¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Hoy voy a hacer un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo un video que en lo personal, a mí si lo hubiera visto en su momento, me hubiera ayudado muchísimo para mejorar porque es un consejo que tal vez muchos saben, tal vez muchos no saben. En lo personal a mí funciona brutal. Tampoco soy un pro player, pero a partir de este tipo de consejos pequeños, este FIFA es el que mejor me ha ido de todos en cuanto a victorias y sentir el juego y todo eso. He mejorado muchísimo en comparación de otros FIFAs y esto se debe gracias a que él me ha puesto a experimentar varias cosas para mejorar. Lo que me pasaba mucho, que veo que muchos se quejan también, es que por ejemplo llegaba mil veces más que el rival. No sé, tenía ellos nueve tiros a puerta y solo metía un gol y el rival tenía tres y metía tres goles, ¿no? Entonces obviamente eso también importa el handicap, cabe decir, pero para aumentar mi definición y para anotar más uno contra uno porque me pasaba que fallaba mucho, lo que hice es estos pasos para definir en lo personal que no me funcionaron. Gracias a este tipo de consejos, ahora pasé de apenas llegar a 15 victorias, duras 15 victorias, o sea, apenitas. Ahora hago alrededor de entre 20 y 23, 24 victorias cada FUT Champions. Así que espero que esto también sirva prácticamente con el mismo equipo. Así que este sería el tutorial, miren, lo problema que hago, voy a poner un ejemplo, vamos solo frente al portero, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos? Bueno, el personal que yo siempre decía, tira cruzado. Y veamos, tiramos cruzado, fallamos. Ahí puede ser por la potencia o tal, ¿no? Pero también lo que nos notamos es que siempre nos mueve el portero. Bueno, y también desde la computadora no es lo mismo, nos mueve el portero para la izquierda para tapar el tiro cruzado o en su defecto el portero siempre se coloca para tapar el tiro cruzado. Vean, ahí en un partido pues hubiéramos fallado su oportunidad, ¿no? Entonces lo que empecé yo a hacer, con el que empecé a notar muchísimos goles, es empezar a tirar siempre al palo del portero, con fuerza y al palo del portero. Ahí la fallamos porque faltó colocación, pero siempre lo que hacía es, por ejemplo, vengo aquí de frente, vengo de frente y fuerza y al palo del portero. Bueno, ahí fue poste. Y así siempre y me anoté muchísimos más goles, sobre todo son tiros que son jugadores que tienen mucha potencia, mucha potencia más que definición. Vean, siempre van los tiros bien pegados. Van dos postes, o sea, pero en los partidos todos sabemos que la sensación es diferente. Se anotan, créanme. Vean, siempre al primer poste, al palo del portero. Siento que entran muchos más, no sé por qué. Y me ha funcionado en lo personal mucho más en los partidos, sobre todo que están cerrados, que muchas veces no puedo anotar. Hago eso, tiro al... o sea, en las jugadas que tengo tiro al poste del portero y me sirve muchísimo. Sobre todo si vengo a pierna hábil. Por ejemplo, ahí que... aquí Hazard obviamente es derecho, ¿no? Entonces si venimos aquí con la derecha, hay más posibilidades de que la fallemos. A que si venimos con Hazard, en esto es lo que he notado, ¿eh? Acabo de decir, con la pierna hecha a este poste, al primer palo, ¿vean? Y pues en el caso de que sean zurdos, pues en este palo, o sea, sería mejor en este palo. Aquí si fueran zurdos, porque se perfiran mejor. Pero de igual forma, gente, yo les recomiendo que tienen siempre al primer palo. Otra recomendación es cuando... esta es cuando vamos como solos y que la vamos a fallar o que tenemos un poquito de marca, que tenemos las marcas cercas. Pero cuando son un poco solos que sacan al portero muy rápido, a veces que no tratamos de seleccionar, lo que recomiendo es jalar el balón. Se hace con el joystick de regatear simplemente la derecha. Y como vemos, el portero se va. Eso sirve mucho para quitar al portero y tener una definición más limpia. Vemos, ahí siempre sal... bueno, muchas veces sacan al portero los rivales muy antes. En este caso, pues en la computadora. No tengo ejemplos porque no tenía plan línea otra vez. Miren, aquí la jalamos y el portero se va y nos queda sola la portería para anotar. Los partidos se dan mucho eso, que como por ejemplo vamos aquí de frente solos, tengo mucho espacio y el jugador, ¿qué va a hacer? El rival, saca al portero. Entonces lo que yo hago, jalo el balón para quitarme al portero y defino. O, este es su defecto, si veo que todavía tengo un poquito de espacio, trato de definir el primer palo, porque ahí se notan bastantes. Cruzados, ya casi no tiro cruzados, a menos que vea que es muy claro el disparo, porque vean, siempre las tapan. O, que ya me esté fallando de tirar al primer poste, que es muy raro, suelen entrar muy fácil al primer poste. Incluso una vez he notado que este año están muy chitos los tiros, que estás de espaldas aquí con un jugador. Aquí suponiendo que, bueno, aquí una D. Suponiendo que aquí estuviéramos de espaldas. Y, que estando de espaldas, nos damos la media vuelta, así, y tiramos de primera. Este año, eso está muy roto, porque los tiros al primer poste están rotísimos gente, háganme caso. Sobre todo, con jugadores que no tienen mucha definición, me doy cuenta que se ayudan muchísimo, porque sobre todo se basa en potencia de tiro, que eso hay más jugadores con potencia. Y, para cruzado, es más definición y tal vez efecto. Así que, este es el estructural de hoy, gente, con el que yo he mejorado un poco. Espero les sirva, junto con las tácticas que subí ayer, es para que mejoran un poco. Es lo que a mí me funcionó, gente, en lo personal. Y, díganme qué otro tipo de videos quieren, qué les podría traer. Tengo videos planeados como, cómo escoger a los mejores centrales, mediados laterales, mediados centros, o sea, qué tipo de corte son los que funcionan bien este año en el juego. Delanteros, mediapuntas, díganme si les interesa, o cómo usar las tácticas, o sea, cómo saber qué ponerle, con qué formación y qué instrucciones a los jugadores, y qué profundidad, y eso, según yo, en lo que me baso. Que me dan cuenta que eso ayuda a muchísimo, gente. Y, pues, bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten, y suscríbanse para que se vean más videos, gente. No olviden ser mi título de Twitch que está en la descripción, bueno, Twitch, búsquenme de BizGuard, y hasta el próximo video. Espero les haya gustado, gente.